Muvayé, yeh, yeh, pa'lesayonini, yeh, 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 Nako katena se debo niwe pa'yambana Ya inakakye miye, motampo ya ponigo Se la niasona, toleka se mi sapi Pa' silisika, no po' sondamo a la mama Nake di'la, Ieregi semo sa kaka Pa' bananka boli'go, basuka? Na li pota To' bananka boli'go, to suki lasoki iloiondi va to Salana no na ma kani si banoyo to pota Nani ya konbo foro Pa' bananka boli'go, basuka? Na li pota Toba naka bolingo, tosuki na songi songi apato Zalana nuna maka nisiba noyoto bota Yaniyako bokolo Moufaya moko mabe, moufaya moko mabe Kambike lingamokobanai, kambike lingamokobanai Yangale kimi miyabokoloto Moufaya moko mabe, moufaya moko mabe Kambike lingamokobanai, kambike lingamokobanai Yangale kimi miyabokoloto Moufaya moko mabe, moufaya moko mabe Kambike lingamokobanai, kambike lingamokobanai Yangale kimi miyabokoloto Moufaya moko mabe, moufaya moko mabe, moufaya moko mabe Moufaya moko mabe, moufaya moko mbe, moufaya moko mbe ¡Gracias! 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 Sosa encima, ya está, yo me traeré, ya está, yo me traeré, ya está Música 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Nanarelilililé, Nanarelilililé Ah, ah, ah No puedo ir a Mónica Bacique que las dando ¿eh? Nanarelilililé, Nanarelilililé Ah, ah, ah Bienvenido, bienvenido Una emoción, dos varas Gracias ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mam! 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 ¡Hey! ¡Mam! 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 ¡Mam ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!